Hola muchachos, espero que tengan un excelente día, les habla Dustin Hurtado Vamos a ver en este capítulo algo, como siempre, algo hermoso, algo bonito Algo que nos facilita más la programación en PHP, que son funciones Las funciones en PHP es algo para que usted no haga chorreros de código Sino lo haga más estructurado Fue, digamos, por decirlo así, antes de la orientación a objetos Lo que mejor se usaba Sin embargo, bueno, algunos todavía siguen programando así Y es completamente viable, no hay ningún problema Así que vamos a aprenderlo y vamos a mirar la facilidad de ello Entonces, yo he hecho un archivo llamado capítulo 6, que no he hecho nada Y voy a hacer, literalmente voy a copiar todo el 5 y pegar en el 6 O sea, tenemos esto, ¿cierto? Vamos a hacer unos ajustes y vamos a hacer lo siguiente Número 1, vamos a colocar aquí capítulo 6, ¿cierto? Vamos a colocar número Y aquí que diga final Ya les explico por qué Y el operador, no importa ¿Qué vamos a hacer? Que yo digite, por ejemplo, el 6 Y yo le diga que vaya hasta 20 Y él me va a mostrar esto Por ejemplo, 5 Él me va a mostrar solo uno Solo uno de este Pero hasta el número que yo le indique Si yo le indico hasta 20 Hasta 20 me la va a hacer Si yo le digo hasta 100 Hasta 100 lo va a hacer ¿Listo? Ese va a hacer el final Y me va a hacer lo que yo le indique aquí Suma, resta, multiplicación, división o potenciación ¿Cierto? O sea que vamos a reutilizar el código que tenemos Que es el switch Ya sabemos que él me va a trabajar bien ¿Cierto? Y lo que va a hacer ahora es simplemente En vez de hacer la operación acá Me va a dirigir a una función A ver ¿Cómo funcionan las funciones? Primero lo voy a crear Voy a colocar acá Función ¿Sí? Le va a colocar el nombre de la función Por ejemplo, suma Y le va a colocar así Esta función me va a recibir dos numeritos Que va a ser el número 1 Y el número 2 Por ejemplo Num1 O puedo colocarle var1 Como quiera, no hay ningún problema Y num2 ¿Listo? Y abro corchetes Así ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Voy a borrar todo esto Así Y le voy a colocar que cuando En caso de que sea suma Vaya a la función Que se llama suma Abro y cierro paréntesis Y envíele dos variables Que en este caso va a ser Num1 Y num2 Coma Num2 O sea, aquí puede ser var1 Y var2 Que no quiero que se confundan ¿Sí? Entonces yo le envío Estas variables Num1 Vea la envío Y num2 la envío Y ella la recibe En este mismo orden La primera que está acá En la primera que está acá Y la segunda que está acá En la segunda que está acá Si yo le envío acá un 2 Y un 5 Va a ser un 2 Y un 5 ¿Vale? Entonces yo lo que hago aquí Es trabajar Lo que quiero que se muestre En caso de que sea suma ¿Sí? Por ejemplo Hagamos un ejemplo Voy a colocar Total Es igual A var1 Más Var2 Punto y coma ¿Cierto? Y yo puedo mostrar Total He hecho Total Ahí se me olvida esto siempre Total Punto y coma Vamos a mirar 6 más 20 Sumo por ejemplo Enviar Y me hay un error Miremos que es el error 44 Punto y coma Control S Al tabular F5 Aquí está 26 ¿Sí? Lo que sumé No sé que sumé Hagamos otra 2 más 2 Suma Es igual a 4 ¿Sí ven? Me está funcionando esto Y ya no tengo que hacer nada Ningún chorro de código aquí Simplemente hacer esto ¿Sí? Yo puedo acá colocar Hecho Y puedo sumar Puedo que me muestre Este resultado Y aquí en vez de hecho Le puedo colocar aquí Return O sea Cuando sume Devuélvame este resultado Y él va a devolver aquí O sea Todo esto Se convierte en la variable total Por decirlo así Y me va a mostrar Pues en este caso el 4 Vea 2 2 Enviar Y me va a mostrar el 4 ¿Sí? Pero bueno En este caso no nos sirve manejarlo así Vamos a manejarlo Ay carajo Espera un momento Un momento Me devolvi mucho Así punto y coma Y aquí un punto y coma Listo Así nomás Ahora ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo que vamos a hacer es Ya tenemos las variables La 1 y la 2 Que es el número Y tenemos el final Vamos a hacer un for Que vaya I es igual a 0 Porque I es el inicio Perdón I es la variable que vamos a colocar de inicio Vamos a darle punto y coma Queremos que vaya hasta donde? I Se va a convertir en la variable final Y aquí puedo colocarle final ¿Sí? Como para que no nos confundamos más Yo no sé si ya nos confundí Pero no creo No creo Ustedes las cogen rápido ¿Cierto? ¿Y cómo va a sumar? Pues la variable i más más ¿Sí? Entonces I va a iniciar de 0 Si la variable i es menor o igual a la variable final Que es el mismo número 2 Que es el mismo este número 2 Vea Y que ese número 2 Es el mismo final Sigue como va retrocediendo Es lo mismo Vaya sumándolo más más O sea de uno en uno ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a imprimir un resultado Pero no podemos imprimir una tabla Vamos a hacerlo así Vea Table Ahorita lo pongo en hecho Bueno, hagámoslo una vez Hecho Vamos a imprimir una tabla Vamos a imprimir un tr Y vamos a imprimir No, solo la tabla Solo la tabla Solo la tabla Table Y al final del for Cierro la tabla Table Punto y coma ¿Por qué no abro esta tabla aquí adentro? Porque si le llego a abrir acá adentro Cada vez que se repite Me va a hacer una tabla diferente ¿Sí me van a entender? Entonces aquí abro la tabla Y aquí lo que hago es Simplemente un Hecho Tr Ahora un Td Y le digo ¿Cómo le coloco? Sería Bar 1 En este caso es una suma Entonces más I ¿Cierto? Más la variable I Va a ser igual Y no he hecho el total No he hecho el total Total es igual A Bar 1 Más I Punto y coma Y aquí yo le digo Que me muestre el total ¿Cierto? Punto y coma Bar 1 Más I Es igual a total Inclusive podemos aplicar Lo que ya vimos en la clase pasada Punto Quitamos este Y vamos a colocar Number Format Total Coma Dos decimales Coma ¿Qué se hizo? Coma A Dos decimales Coma Que los Aquí se manejan Los decimales Están divididos por coma Y los millares Por punto Y cierro Number Format ¿Se ve? Entonces me va a publicar Bar 1 Más La I Es igual A total Pero ya bonito Y aquí punto Y sigo la comilla ¿Por qué? Porque necesito cerrar El TD Necesito cerrar El TR ¿Sí? Entonces cada vez que se va a repetir Me va a hacer un TR Un TD Me va a mostrar el resultado Cierro TD Y cierro TR Miremos como queda Vamos a ver 5 10 Suma Enviar Veala aquí ¿Cierto? Pero esta tabla se ve horrible Vamos a mirar aquí en CSS Y miremos las tablas bonitas Aquí miremos Tables Puede ser una tabla como esta Vea O esta tabla es bonita Vea La clase Ya aquí Ah, aquí tenemos un tema nuevo Vea Al yo colocar esto Table con esta clase Estas comillas Me interrumpen el lecho Vea Aquí abro Y aquí cierro la comilla Pero aquí no debería cerrar Yo necesito hacer con ALT 92 Y hago Ese Es el slash Inverso Que significa que Esta comilla No la toma en cuenta Para cerrar el lecho Simplemente es un código De HTML No es más Control S Al tabular F5 Continuar ¿Sí ven? Pero vea como se ve la tabla Yo les recomiendo aquí Pues obviamente Les voy a recomendar mucho Manejar ya columnas ¿Sí? Recomiendo enormemente Manejar columnas Y esto lo podemos ver En Aquí Introducción Vealas aquí las columnas Por ejemplo Esta de aquí Estas tres Un, dos, tres Copio Y voy a pegarlas aquí Vea Antes de las funciones Antes de cualquier función Que se vaya a hacer La voy a pegar aquí Por acá ¿Sí? Road Va a ser Esta columna va a ser vacía Para que me deje Acá un borde Para que me deje aquí Un bordecito ¿Cierto? Solo vamos a trabajar En esta columna Que es de la mitad Voy a borrar esto Y todo esto lo corto Control X Y lo pego al final De todo Control V ¿Listo? Y esto Podemos colocarlo Control X Al principio Del todo PHP Control V ¿Sí? Más o menos así ¿Sí me entendieron? ¿O no me entendieron? Lo que estamos haciendo aquí Básicamente es Crear una columna Esto lo vimos en HTML Que va a ser aquí Un espacio Luego creamos esta segunda Y no la cerramos Todo lo que esté acá En PHP Se va a imprimir Dentro de esa columna Y al finalizar Cerramos la columna Y luego abrimos otra Para que sea el último Para que sea con bordecito Borde blanco O sea me queda todo centrado Control S Vamos a mirar Como queda F5 Véanlo aquí ¿Sí ve? Y todo lo que está acá adentro Podemos centrarlo Entonces podemos colocar aquí Un center Y al finalizar Cierro el center Control es el tabular F5 Continuar Véanlo ahí ¿Listo? Hasta incluso Podemos colocar Un título He hecho H1 Suma Y cierro H1 Y punto Y punto y coma ¿Sí ve? Cuando es multiplicación Pues ya no se va Ya no se va a hacer Vía resta Ya no Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? Esto ya sabemos que funciona Esta función Entonces copiamos Y la pegamos aquí abajo Y ahora esta función La debemos llamar Multiplicar ¿Sí? Ya se va a llamar acá Multiplicar Y aquí ya no va a ser Más Sino va a ser un por Una X Y aquí va a ser Un asterisco ¿Sí me van a entender? Control S Y cuando sea multiplicación Lo que vamos a hacer Es una función Multiplicación Pues una función Vean ¿Qué se va a llamar como? Multiplicar Y le envío los dos números Lo mismo Control S Al tabular F5 Dos Queremos que vaya hasta 20 Y va a ser Multiplicación Enviar Vean aquí Si quiero que vaya hasta 100 Hasta 1000 Uy Se va a demorar un poquito Pero vean Enviar Hasta 1000 va a ir ¿Listo? Y ya Vean así de como funcionan Como trabajan las funciones Vean Ellas van a trabajar aquí Yo incluso puedo colocar un comentario Realizo la suma Y puedo colocar aquí un comentario Realizo la multiplicación En caso de que más adelante Porque el código va a crecer Y va a crecer Y va a crecer Pero aún así El trabajo va a ser muy interesante Y muy chévere ¿Listo muchachos? Pues espero que esto Pues haya quedado más claro Lo ideal es que ustedes Terminen de hacer con lo demás ¿Sí? Háganlo con resta Háganlo con división Háganlo con potenciación Es algo parecido A lo que yo les mostré al principio Solo que pues esto Es inferior incluso Esto es más feíto Este le queda bien interesante Bien chévere ¿Vale? Solo es centrar esto Manejar columnas Recordemos que todo lo que vemos En Bootstrap Ya lo vimos en HTML Por eso lo veo Pues un poquito más rápido Pero aún así Pues creo que lo pueden entender E incluso Sin necesidad de ver HTML Bueno muchachos Les hablo Justin Hurtado Espero que todo haya quedado muy claro Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!